Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo jueves a Internet en el aula. Ya tenemos al ponente de hoy, a César en pantalla. Ya lo estamos viendo todos. Espero que se me esté escuchando bien. Si me escucháis bien, pues por favor, tecleadlo en el chat. Hola, Juan Carlos. Bienvenidos. Bienvenidos todos. Un jueves más. A este webinar de Internet en el aula. Bienvenido, César, que ya estás ahí. César Poyatos. Hola. ¿Me oyes bien? Sí, ¿me oís vosotros? Perfectamente. Muy bien. Buenas tardes, César. ¿Cómo estás? Muy bien. Aquí, dejando comenzar ya. Estupendo. Bueno, pues lo primero, darte las gracias por colaborar en este webinar de Internet en el aula. Te agradecemos mucho tu presencia esta tarde aquí. Y bueno, dar también las gracias a todos los asistentes que ya poco a poco van entrando en la sala. Bueno, para los que no conozcáis a César, que seguro que no hay nadie ya que no conozca a César Poyatos, pero para los que aún no conozcáis a César, él es profesor de Física y Química en el Colegio San Diego y San Vicente de Madrid. Si no me equivoco, si me equivoco, tú, César, me corriges. Perfecto. Estupendo. Y nos va a hablar de cómo integra él el aprendizaje de su asignatura y la enseñanza de su asignatura de Física y Química con los dispositivos móviles. Y supongo que además nos va a dar la solución para ver cómo los demás también podemos integrar esos dispositivos móviles en el aula, que a veces son tan complicados. No porque sean complicados los dispositivos, sino todo el engranaje que nos permitan tener esos dispositivos móviles en el aula a los alumnos. Sí, intentaremos hacerlo también una parte del webinar así muy genérica para que todos aquellos que no seáis de la materia de Física y Química podáis llevarlo también a vuestras escuelas y a vuestras aulas. Gracias a vosotros por la invitación y a todos los asistentes, sobre todo a los madrileños, que estamos en víspera de puente. Así que aquí estáis como campeones dispuestos a aprender y estamos todos aquí para compartir. Bien, yo soy profesor del Colegio San Diego y San Vicente, como os ha dicho María Jesús. Soy profesor de Física y Química, también de Tecnología y de Ámbito Científico en Diversificación Curricular. La presentación que vamos a tener hoy va a tener una parte que va a ser muy genérica, como os he comentado, y después os hablaré un poquito cómo trabajamos por proyectos con este tipo de dispositivos móviles, con las tabletas, con los móviles, dentro de la asignatura de Física y Química. Pero estoy seguro que todos aquellos que seáis de otras materias o de otras asignaturas vais a coger bastantes ideas para llevarlo a la hora. Bien, en la primera diapositiva que os había puesto, os he puesto esa cita de Garner, que ya sabéis que el mundo ha cambiado, que ha cambiado la forma en la que nos comunicamos, han cambiado los soportes en los que recibimos la información, y todo ello hace que debamos cambiar nosotros el modo en el que enfocamos nuestra materia y el modo en que enseñamos a nuestros alumnos. Tenemos que empezar a trabajar de manera distinta con ellos. No podemos seguir teniendo un modelo, como dice María Caso, un modelo de pedagogías bulímicas, donde el alumno come los contenidos, los vomita en el examen y luego los olvida. Entonces, debemos plantear otro tipo de experiencias en el aula. Sobre todo, desde el punto de vista de física y química, hacerlas que sean mucho más experienciales, donde el alumno toque, donde el alumno experimente, donde el alumno mira. Y supongo que en el resto de materias lo mismo. Porque una cosa es estar trabajando un tipo de contenido de una manera estática, tradicional y meramente expositiva, a algo mucho más experiencial, donde el alumno vea aplicación a ese contenido curricular que está trabajando. Un aprendizaje mucho más competencial. Otra de las citas que os he puesto es esta de George Siemens, ya que ahora mismo el contenido y el conocimiento no es algo estático, como nos dice Siemens en su teoría del conectivismo, sino que es algo vivo, es algo dinámico. Ya el conocimiento no reside solo en un libro y además toda esta información enseguida se queda obsoleta. Vivimos en un mundo en constante cambio, donde vosotros lo estáis comprobando, ahora mismo estamos haciendo un webinar, esto es un modelo conectivista de aprendizaje, donde nos hemos conectado todos a este nodo de la red de internet en el aula y estamos aprendiendo basado en un modelo de conexiones. Entonces también es necesario trabajar en el aula con este modelo. Enseñar a los alumnos a conectar dónde pueden encontrar conocimiento, cómo conectarse a esos nodos que pueden aprender de Khan Academy, que pueden ir a la Universidad de Harvard, a cualquiera de los cursos que tienen abierto, que pueden ir a Utopía o que pueden ir a la Wikiberia incluso, o a un canal de YouTube o a una conferencia TED Talk. Si alguno no... no tengo el enlace aquí, pero seguro que hay algún alumno aventajado que puede encontrar el libro de Conociendo el conocimiento, de George Siemens, que os recomiendo a todos que lo leáis. Está publicado con una licencia Creative Commons y se ha traducido, creo que hace un verano o dos, con las ilustraciones de Néstor Alonso. Por ahí anda el enlace y lo podéis descargar libremente en formato PDF para tener una lectura de estas Navidades bastante enriquecedora. Por tanto, no podemos limitar las experiencias de aprendizaje de nuestros alumnos a hacerlo exclusivo del papel y del boli, ¿no? Hacer ahí una cantidad ingente de cuentas, de ejercicios, de resuelve... Porque al final lo que conseguimos es que amaestrar a los críos para que resuelvan un tipo de ejercicios con un tipo de procedimiento muy estandarizado, pero sin ninguna aplicación, sin ninguna aplicación en la vida real, sin ninguna aplicación práctica y sin ayudarles a resolver un problema. Ellos realizan ese ejercicio, lo resuelven para pasar un examen, pero no tienen el concepto... No comprenden con el amplio significado, ¿no?, de la palabra comprender el concepto de fuerza, el concepto de velocidad, el concepto de mol, el concepto de cambio químico... Ellos simplemente se dedican a ajustar unas reacciones, a resolverlas, a hacer un cálculo de física y a resolver ese tipo de problemas que al final supuestamente es lo único que nos pide una prueba de la PAO, una prueba de las CDI, pero yo creo que es una experiencia muy pobre el dedicarnos solo a ese tipo de aprendizaje, ¿no? Al solo resolver de una manera así muy cruda ese tipo de ejercicios y además, más aún, con el gran índice de fracaso que tiene este tipo de materias, ¿no?, matemáticas, física y química, todas las más... Y el miedo que suele dar a cierto tipo de alumnado cuando no es capaz de resolver ese tipo de ejercicios de una manera tradicional. Entonces hay que intentar... No digo que eso no se deba hacer, sino que no podemos limitar solo y exclusivamente a resolver ese tipo de ejercicios o ese tipo de problemas en el aula. Hay que intentar que el alumno experimente, que aplique el método científico a la resolución de problemas y que entonces, a partir de ahí, el alumno sí que ya calcule, se plantea el problema, plantea unas hipótesis y descubra qué debe aplicar y por qué. Y más aún, no sé si las diapositivas van a acorde, porque yo veo dos a la vez, no sé si vais... Si no me lo decís por el chat, si va acorde a lo que yo os voy contando, ¿no? Que también estamos ante una generación que es totalmente digital, que es interactiva, que se le denomina la generación Y, bueno, a esta ya le están llamando la generación Z, que todo lo quiere tocar, todo lo quiere experimentar, todo lo quiere resolver a golpe de dedo, ¿no? Todo con animaciones interactivas, con ejercicios multimedia y para eso, todo el tema de mobile learning nos viene muy al caso, ¿no? Porque hay una cantidad de aplicaciones de simulaciones de átomos, de simulaciones de electricidad, donde el alumno a golpe de dedo va moviéndose y descubriendo y haciendo esas simulaciones que a nivel de laboratorio a lo mejor sería mucho más difícil de hacer y podríamos llegar desde el punto de vista del ámbito científico-tecnológico mucho más a este tipo de alumnado, ¿no? Que según el último informe de la UNESCO, el último informe de la UNESCO que es del verano pasado acerca del mobile learning, decía que había 5.900 millones de líneas telefónicas, de líneas telefónicas en el mundo. 5.900 millones y sabiendo que la población mundial es de 7.900, no, de 7.000 millones de personas, quiere decir que gran parte de la población mundial dispone de una línea de teléfono. Pero los dispositivos móviles son más que un teléfono móvil. Tenemos también los reproductores de MP3, tenemos también las consolas, tenemos también las tabletas o incluso los netbooks, ¿no? Que también son portables y son dispositivos móviles, ¿no? Porque hay veces que entendemos por dispositivo móvil simplemente el móvil, pero un ordenador portátil o un netbook también es un dispositivo móvil, ¿no? Entonces, sabiendo esa cantidad de dispositivos que hay, podemos casi asegurar que la mayoría de nuestro alumnado puede tener acceso o tiene acceso a un tipo de aparato, a un aparato de este tipo, ¿no? Por Twitter, hace ya unos meses recibí esa noticia que tenéis ahí, que es que los ordenadores que durante más de una década nos estuvieron llevando todos los viajes espaciales, todas las misiones Apolo, lo tenéis ahí en Link, en la Universidad de Stanford tienen un museo tecnológico y allí vi las características de esos ordenadores. Era un ordenador de un megahercio, de microprocesador, ahora mismo cualquier dispositivo móvil tiene microprocesadores mil veces más potentes que eso, ¿no? 12 kilobytes de ROM no tenía ni disco duro, era el almacenamiento, ¿no? El disco duro, pues ahora cualquier dispositivo móvil de estos tienen 16 gigas o 32 gigas de almacenamiento. Entonces, nuestros alumnos tienen acceso a unos dispositivos que son muy potentes y que se pueden tener gran utilidad en nuestra práctica docente, ¿no? En las experiencias educativas que hagamos con ellos. En muchos otros países, en España, por lo menos en Madrid, los dispositivos móviles, no todos, sino los móviles en sí, están prohibidos por ley. Entonces, mi pregunta es, y luego ya veremos cómo la contestamos en el chat, si nos tenemos que replantear un poco eso, ¿no? O darle una vuelta. O sea, ¿por qué no vamos a utilizar este tipo de aparatos con un fin didáctico, ya que tienen cámara de fotos, acelerómetro, pueden grabar vídeos, pueden editar fotografías, pueden acceder a Internet, pueden hacer muchísimas cosas que podemos trabajar con nuestros alumnos allí en el aula. Ahora voy a ver un poco las características de este tipo de dispositivos desde el punto de vista de enfoque para llevárnoslo al aula y así también un poco genérico, ¿no? Sin metérmeme dentro del área de física y química. Una de las cosas que más me ha llamado la atención de los dispositivos móviles es el tener el Internet en el bolsillo, ¿no? El disponer, tener acceso a miles de libros digitales en formato de PUP o PDF, el disponer de muchísimos podcasts en formato MP3, tener acceso a canales ya se ha dicho antes como el Meet o como Harvard o como Khan Academy, poder ir a YouTube o abrir la RAE, el diccionario de la RAE desde el mismo dispositivo, poder acceder a mi correo electrónico, poder entrar en la web de la red, de la red link de Internet en el aula, es decir, desde el bolsillo o en menos de un palmo poder tener todas esas funcionalidades gracias a la conectividad que tienen este tipo de dispositivos, pues eso es algo que hace no muchos años, dos, tres años, era impensable, ¿no? Que nuestros alumnos, pues si le haces una pregunta de desarrollame la generación del 98, pues te expones a que te copien en el examen, ¿por qué? porque con su reproductor MP3 acceden a la Wikipedia y te han planchado, ¿no? Entonces también tenemos que replantear un poquito ese tipo de prácticas desde todos los ámbitos, ¿no? Y utilizar este dispositivo, pues eso, para acceder a esa información, para que el alumno sea capaz de buscar esos nodos y contrastar esa información que sea veraz, que la pueda compartir con otros, etcétera, etcétera. Otra de las características principales del mobile, del mobile learning, es la portabilidad. La portabilidad, hemos dicho que estos aparatos son pequeños, que estos aparatos son muy manejables, que caben en un bolsillo, incluso las tabletas las tenemos de 7 pulgadas, de 10 pulgadas, lo podemos llevar donde queramos, cuando queramos y como queramos. Entonces, esto rompe las barreras tanto temporales como espaciales de nuestras escuelas, ¿no? De nuestras clases. El alumno puede salir y puedes cambiar el contexto del aprendizaje. Podemos llevarnos este tipo de dispositivos y estar aprendiendo en el patio del colegio o en el parque o en una excursión que hagamos o incluso de camino a casa en el metro o en el autobús, ¿no? Y eso es una característica fundamental de todo este tipo de aparatos, ¿no? Otra cosa fundamental es que vivimos en la era de las apps, ¿no? Ahora mismo hay una app que te hace pues desde tener yo que sé una app para subir notas, para compartir documentos, para editar vídeos, para acceder a canales de RSS, apps de geolocalización, de realidad aumentada, redes sociales, blogs, etcétera, etcétera. Y sobre todo apps que me permitan, aplicaciones que me permitan crear, que me permitan crear vídeos y no que me la permita crear a mí, porque yo estoy hablando ahora en primera persona, sino que le permitan crear al alumnado, ¿no? Que con una app sea capaz de grabar un vídeo, editarlo y subirlo a la red, ¿no? Para compartirlo con otros. Y además esto agiliza mucho y simplifica mucho todos los procesos de aula, ¿no? Por ejemplo, mis compañeras de inglés utilizan, lo digo por si hay alguien, ya sé que por lo menos una persona de idiomas hay en la sala, pero que simplifica mucho antes para hacer un radio blog o para tener una radio en internet, uno tenía que ir, reservar el aula de informática, que los cascos estuvieran en funcionamiento, que el micrófono funcionara, abrir el Audacity o el programa que tuviéramos para grabar y editar el audio, exportarlo a un formato que fuera accesible, MP3, subirlo a internet, es decir, era un proceso muy costoso con muchísimo tiempo luego la mayoría de las cosas no funcionaban y llevaba a un caos que hacía que el profesorado fuera reacio a este tipo de tecnología. Con estas aplicaciones que son mini programas muy sencillos y muy fáciles de manejar, simplifican mucho todo este tipo de procesos. Yo os digo que mis compañeras de inglés utilizan la aplicación que es SoundCloud, que la conocieron gracias a Javier Monteagudo, que es uno de los mayores especialistas en aplicaciones yo creo en nuestro país y cogieron y con esa aplicación pulsan un botón, pulsan un botón en el alumno, graba ese podcast e inmediatamente ese archivo de audio se va a una red social que es SoundCloud y allí está accesible ya y subido en internet. Entonces, con ese código lo llevan al blog y se publica en cuestión de segundos. Todo eso reduce los tiempos, reduce los tiempos para crear tanto material multimedia como material de texto y cualquier tipo. Entonces, hay que enfocar muchas de las prácticas de mobile no solo al acceso de la información, no solo meter las tabletas en el aula para acceder a la información, sino también para que el alumnado sea capaz de crear ese contenido y sea capaz de crear conocimiento en cualquier tipo de formato. Y eso me ayuda mucho este tipo de programas. Bien, os he puesto aquí un cuadro, una infografía que hicimos Javier Monteagudo que os he comentado, mi compañero Carlos López y yo para las jornadas ITIC del CRIP de las Acacias y lo que hicimos es una lluvia de ideas de para qué y qué tipo de aplicaciones usábamos nosotros tanto personalmente como en el aula. Y las catalogamos en gestión de tareas, colaboración, acceso a la información. Tenemos un Prezi que luego si me queda algo de tiempo os lo pongo ahí en el chat y si no, seguro que también tengo algún alumno aventajado que ya lo habrá encontrado. Entonces, tenemos estas aplicaciones que me sirven para casi todo. Desde el punto de vista de física tenemos aplicaciones que puedo conectar desde un pHímetro para medir la acidez de las sustancias. tengo acelerómetros que me dicen que me lo miden en metros partido segundo al cuadrado o en G la aceleración de un coche o de cuando voy andando por la calle. Hay aplicaciones que haciendo vídeos puedo grabar la trayectoria de los móviles. No sé, un sinfín de aplicaciones sobre todo que me permiten crear y aprender de una manera sencilla y de una manera simple. Las aplicaciones yo creo que es ahora mismo el móvil o las tabletas son como una navaja suiza que tenemos un montón o un sinfín de programas que me facilitan desde la edición a la ilustración o la conexión o la geolocalización o lo que sea. Crear un póster o crear incluso un cómic compartir documentos etc. Podríamos estar hablando de aplicaciones todo el día pero no me quiero enfocar en esta parte tan tecnológica. Bien, otra de las características de los dispositivos móviles es todas las apps sociales y todo el aspecto social de este tipo de dispositivos y de este tipo de aprendizaje social. Si yo me puedo conectar a cualquier web, si yo me puedo conectar a cualquier nodo de aprendizaje pues esos nodos puede ser un canal de YouTube o puede ser una persona en Twitter a la que yo siga. Entonces, como me permite conectar con otras personas me permite compartir, colaborar e interactuar con otro tipo desde mi punto de vista profesional yo como docente con otros docentes que tengan afinidades comunes a las mías y desde el punto de vista del alumnado conectarse con otros alumnos con los que aprendan. Es aprendizaje entre pares y ese aprendizaje grupal que me permite estar compartiendo documentos compartiendo recursos editando presentaciones a la vez pasando vídeos que me hayan parecido interesantes marcando enlaces de internet como favoritos y metiéndolas en grupos de digo colaborativos es decir me abre un abanico de posibilidades de interacción que por ejemplo el papel y el boli no me permite ¿no? Entonces en la era digital en la sociedad de la información y de la comunicación todo este tipo de aprendizaje es fundamental llevarlo al aula porque si no lo que estamos haciendo es le estamos haciendo un favor a nuestros alumnos pero muy malo cuando lo único que hacemos es libro de texto papel y boli ¿no? Porque al final el día de mañana van a tener que saber a aprender a aprender ¿no? Es una de las ocho competencias que tenemos que trabajar en el aula y aprender a aprender en el siglo XXI es aprender a conectar a conectar con otras personas a conectar con otros canales de donde nutrirme yo y de donde compartir con otros lo que yo he aprendido ¿no? Esa es la filosofía 2.0 de la red y esa es la filosofía 2.0 que debemos llevar al aula y este tipo de dispositivos me permiten hacer todo eso ¿no? Esta mañana mismo he estado comunicándome con María Jesús vía el móvil porque he estado trabajando con ella para que hoy estuviera aquí la presentación que tenemos pues ese tipo de aprendizaje ese tipo de colaboración lo podemos llevar perfectamente al aula si nosotros los docentes estamos trabajando así ahora mismo estoy viendo el chat y hay mucha gente que está compartiendo ahora mismo Javier ha compartido el enlace del Prezi con vosotros allí pues de la misma manera que estéis interactuando vosotros debemos intentar hacer prácticas que potencien y que fomenten ese tipo de aprendizaje ¿no? Porque con eso lo que logramos con eso lo que logramos es que nuestro alumno construya su Personal Learning Network su entorno su red personal de aprendizaje que conecten con qué personas o de qué personas aprenden y lo mismo que hacemos nosotros ¿no? Y que construyan también su entorno personal de aprendizaje con qué herramientas con qué aplicaciones o de dónde aprendo yo en la red ¿no? Que se pinten su mapeo de todas las herramientas las aplicaciones las personas los canales y los distintos nodos que tienen en red y que utilizan diariamente para aprender y para crear y para crear conocimiento ¿no? Por último en este bloque así que era que era genérico quería quería poner esta cita de Margaret Cole que es una es una investigadora de la Universidad de Toronto que yo creo que resume perfectamente lo que es el aprendizaje lo que es el aprendizaje móvil ¿no? Y del aprendizaje móvil ofrece una mayor colaboración eso es lo que hemos dicho ¿no? La parte social ¿no? Me permite interactuar uy he puesto colabora con bueno no pasa nada una mayor colaboración entre profesores entre alumnos me permite compartir editar comunicarme con otros ¿no? También me permite acceder a esa información puedo acceder a cualquier contenido de internet y eso es algo muy potente poder acceder a cualquier contenido de internet y además en distintos formatos ya puede ser de texto ya puede ser un vídeo ya puede ser un podcast ya puede ser un vídeo cuento de estos de storytelling o cualquier otro otro formato de archivos ¿no? Y también me permite esa ubicuidad ese aprendizaje ubicuo el salir del aula del aula tradicional y contextualizar el aprendizaje en otros espacios en otros lugares y en otros tiempos ¿no? El sacar el sacar al alumnado fuera de lo que es el recinto escolar tan cerrado me permite este tipo de dispositivos gracias a su portabilidad ¿no? Por eso se denomina aprendizaje móvil no porque estemos trabajando por móviles sino porque se basa en la movilidad del estudiante el mobile learning uno de sus principios es eso la movilidad del estudiante no el trabajar con móviles en el aula entonces yo sí que últimamente estoy viendo cierto tipo de experiencias móviles que meten tabletas Android o iPads en las aulas y se dedican a estar allí subrayando PDFs o cambiándose cambiándose notas por Evernote etcétera eso yo no lo considero aprendizaje móvil el aprendizaje móvil va mucho más allá ¿no? y tiene un potencial mayor que el que en muchos aspectos no es porque esté de moda meter la tableta la vamos a meter ¿no? vamos a introducir un tipo de tecnología porque me aporta un valor añadido a la práctica habitual ¿no? que tenemos que tenemos en la escuela ahora voy a contaros una experiencia una experiencia para que veáis cómo trabajamos por proyectos y sobre todo cómo hemos trabajado cómo hemos adaptado esos proyectos al aprendizaje al aprendizaje con dispositivos móviles ¿vale? normalmente seguimos una metodología una metodología de trabajo que es una metodología PBL ¿no? hacemos un híbrido ahí entre el entre el aprendizaje basado en la resolución de problemas en otros sitios se llama de retos y tiene distintas denominaciones pero se basa en eso ¿no? en poner un reto al alumnado y que investigue y saque las conclusiones las conclusiones pertinentes y ese aprendizaje basado en problemas lo mezclamos ya os he dicho con la metodología de proyectos donde hacemos un hacemos grupos los alumnos se reparten los roles se hacen una planificación de las tareas que tienen que entregar se hacen una reunión de seguimiento para estar durante todo el proceso del desarrollo del proyecto y luego se evalúa de una manera de una manera distinta a lo que es una clase tradicional ¿no? lo primero que hacemos como docentes es marcar cuando desarrollamos cualquier tipo de proyectos ya sabes qué metodología vamos a usar y lo primero que hacemos es marcarnos qué objetivos didácticos pretendemos ¿no? qué pretendo yo con mis alumnos por ejemplo en esta experiencia lo que pretendíamos pues aparte de los objetivos curriculares que aprendieran el concepto de fuerza que comprendieran el concepto de velocidad la relatividad del movimiento etcétera 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 todos los objetivos que tenéis ahí en la ley pues aparte de eso queríamos que el aprendizaje fuera competencial ¿no? es decir queríamos que aprendieran a aprender queríamos que aprendieran a colaborar con otros queríamos que aprendieran a expresarse ¿no? que expresaran esas ideas en un informe o las defendieran oralmente queríamos que aprendieran o que descubrieran la física en su entorno más próximo ¿no? queríamos que aprendieran a utilizar la tecnología con un fin didáctico queríamos pues todos esos objetivos siempre nos los marcamos antes de realizar el proyecto luego una vez yo tengo los objetivos lo que busco es qué herramientas me pueden ayudar a alcanzar esos objetivos a que nuestro alumnado alcance esos objetivos que nos hemos propuesto ¿no? entonces siempre hay que partir no podemos empezar a construir la casa por el tejado no puedo decir no voy a utilizar el blog o la wiki para no, no primero mira a ver qué quieres conseguir qué objetivos didácticos tienen y a partir de ahí pensamos qué tecnología y si no es con tecnología si es hacer un mural en clase pues también fantástico o sea no siempre tenemos que trabajar con tecnología pero si la tecnología te va a ofrecer un valor añadido a esa práctica TIC o sea bueno claro la tecnología la práctica TIC pero si no a esa práctica a esa experiencia de aula pues fantástico y si no pues si es un engorro mejor no usarla claro entonces siempre partimos de esa base primero qué objetivos pretendo lograr una vez tenemos claro qué objetivos queremos lograr nos marcamos los criterios de evaluación qué queremos evaluar qué queremos evaluar con todo esto y después de eso decimos cómo lo vamos a hacer y ahí viene qué instrumentos vamos a tener cómo lo vamos a temporalizar las primeras temporalizaciones obviamente no se no nos van a cuadrar a lo mejor tenéis suerte y os cuadran todas a la primera pero esto se aprende llevando un proyecto haciendo otro y readaptándolos porque el aprendizaje también siempre nosotros estamos experimentando en las aulas continuamente vivimos si la web 2.0 vive en fase beta el profesorado vive en fase beta siempre siempre tiene que estar experimentando y probando así que yo os animo a que os arriesguéis a que planteéis los objetivos y a que os equivoquéis y aprendáis de esos errores igual que nuestro alumnado tiene que aprender de esos errores cuando desarrolla el proyecto entonces no tengáis miedo a marcar esos objetivos a arriesgaros a hacer algo con tecnología a marcar ese proyecto y a temporalizarlo y si os quedáis cortos pues nada alargarlo una semana más o los días más que que fuera y así aprendéis para el curso siguiente y mejoráis esos procesos después de marcar los objetivos después de tener claro qué criterios de evaluación vamos a tener y qué queremos que evaluar a nuestros alumnos después de saber sobre qué plataforma o sobre qué soporte o sobre qué tipo de dispositivos o qué tipo de tecnología o sin tecnología vamos a trabajar lo que hacemos es lo que os he comentado esa temporalización yo temporalizo con diagramas de GAN pero vamos que se puede temporalizar con papel y boli o incluso con un calendario marcando las distintas fases del proyecto primero la definición del proyecto pues formar los grupos repartir los roles fijar las fechas de seguimiento luego otra fase que puede ser la de desarrollo búsqueda de información estoy hablando esto en tono muy genérico para que lo podáis llevar otros también a vuestras a vuestras asignaturas ha llevado vuestras materias hacer unos bocetos hacer lluvia de ideas etcétera luego el desarrollo del proyecto luego la exposición etcétera entonces lo temporalizáis lo marcáis y sobre todo es importante marcar unos puntos unos key points unos puntos de seguimiento donde hagamos una reunión con los alumnos con cada grupo de alumnos y le demos al alumnado un feedback durante el proceso que estás haciendo como lo estás haciendo como podrías mejorar que aspecto creo que tienes bien sigue por esta línea vete por esta otra es decir estar en el proceso y también para que el alumnado no lo vea a larga distancia el proyecto de tener que entregar un informe o de tener que entregar una presentación un prezi un blog un wiki sino estar y de hacerles temporalizar pequeñas entregas por grupos para que también aprendan a a compartir con el profesor a defender lo que están haciendo a exponer lo que están haciendo y aprender durante el proceso de nada sirve no decirles nada dejarles un tiempo de una semana dos semanas tres, cuatro y luego llegar y decirle oye mira que mal lo has hecho lo tenías que haber hecho así pues no hay que estar en el proceso escucharles darles esa retroalimentación que ellos te devuelvan que piensan porque lo piensan sin tampoco forzar a nada ni imponer ideas porque se aprende mucho en este proceso tanto los alumnos como los profesores de los alumnos porque los alumnos tienen muy buenas ideas que a ti probablemente no se te hubieran ocurrido ¿no? Bien por ejemplo en el el proyecto del que os estoy hablando os he dicho que en un PBL los objetivos didácticos que pretendíamos que pretendíamos evaluar pues eso siempre pretendemos evaluar tres patas fundamentales primero el aprendizaje cooperativo pues como trabajo con otros y escucho las opiniones de las demás si entrego y traigo mis cosas a tiempo para no retrasar el ritmo del grupo etcétera 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 ¿no? otra pata podría ser la del producto final el producto final puede ser una presentación puede ser un informe de investigación puede ser un vídeo puede ser un podcast puede ser una wiki una web puede ser el producto que vosotros queráis un mural para el corcho me da igual ¿no? o un gloster o lo que sea pero ese producto tendrá que tener un contenido que tú le has pedido en esa fase de búsqueda de información de hacer el borrador de hacer un guión si tiene que hacer un guión de la presentación de hacer el storyboard si es un vídeo de hacer ciertas fases entonces todas esas entregas parciales de contenido y todas esas entregas parciales del producto final e incluso el producto final es otra de las partes que evaluamos ¿no? la calidad del contenido si ha citado bien las fuentes qué tipo de fuentes ha citado la edición de imágenes que ha tenido la redacción del texto etcétera etcétera y por último y por último una tercera una tercera fase de la evaluación que tenemos es la exposición oral ¿no? porque dentro de física y química y ahora sí que voy a concretar dentro de dentro de mi área dentro de física y química lo que queremos es que sepan aplicar el método científico a la resolución de problemas por tanto si yo quiero que sepan aplicar el método científico al principio se tienen que plantear un problema eso puede venir dado por el profesor o por el alumnado esa primera gran pregunta la puede hacer el profesor en el PBL pues por ejemplo en esta práctica que hicimos nosotros era ¿cómo funcionan las atracciones del parque del parque de atracciones? ¿cómo funcionan? y esa es una gran pregunta a raíz de ahí de plantearme cuestiones de andar surge esa fase en la que el alumnado tiene que emitir sus hipótesis pues yo creo que van con un motor pues yo creo que hay un lomo que tira de una cuerda y y está por allí ¿no? pues toda esa fase de emisión de hipótesis también es muy importante ¿no? posteriormente ¿qué tenemos que hacer? pues tenemos que experimentar tenemos que medir tenemos que calcular errores tenemos que descartar las hipótesis que sean erróneas aceptar las que creamos que son correctas y una vez hemos hecho el producto final una vez hemos hecho esa presentación ese informe ese vídeo ese podcast ese lo que sea viene la última parte del método científico que es la última parte de la evaluación que os estaba comentando ¿no? que es exponer a la comunidad científica para ver si lo que yo he hecho o mi grupo ha hecho es correcto a ver si hemos llegado a conclusiones y debatir entonces siempre 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 tenemos esas tres patas el aprendizaje cooperativo el producto evaluar el producto y las distintas pequeñas entregas que les hemos ido pidiendo estando en el proceso ¿no? de creación y la tercera pata no menos importante es la defensa oral de esa investigación que han hecho da igual el producto que sea un gloster un mural en el corcho una presentación un mapa mental o un blog una wiki tienen que defender esas conclusiones a las que han llegado ese proceso de investigación qué hipótesis habían hecho cuáles han descartado por qué las han descartado y con datos con tablas con gráficas argumentando y el resto de alumnado que está escuchándoles tiene que debatir y tiene que dudar de esos datos que que les está ofreciendo ese grupo ¿no? entonces por eso marcamos esas tres patas principalmente como veis como trabajamos y como evaluamos es por rúbricas por rúbricas donde ya sabéis tenemos esas tres patas importantes y dentro de esas patas tenemos una serie de ítems que vamos evaluando bien esas rúbricas de evaluación esas rúbricas de evaluación lo que hacemos es que con los descriptores se les da al alumnado antes de empezar el proyecto ¿para qué? pues para que el alumnado sepa perfectamente qué se le va a evaluar y cómo se le va a evaluar evaluamos de un 1 al 4 es decir cuatro niveles de adquisición competencial de ese ítem y con sus correspondientes descriptores entonces el alumnado sabe que va a sacar un 1 si no comparte información con el compañero que va a sacar un 4 si comparte información ayuda y aporta ideas creativas al grupo entonces ya sabe que para sacar un 4 trabajando con otros pues tiene que compartir ideas de manera creativa tiene que aportar al grupo tiene que saber escuchar al compañero y aprender de las ideas de otros y compartir las suyas pues todos esos ítems se les da al alumnado previamente para que sepan qué se les va a evaluar entonces es la manera más justa y además consigues lo que tú pretendías ¿no? cuando al principio hemos dicho que cuando empezamos un proyecto lo primero que hacemos es marcar los objetivos didácticos y qué queremos evaluar pues es fundamental que el alumnado lo sepa antes de empezar el proyecto no tiene ningún sentido decírselo a posteriori ¿no? es cierto que una vez te evalúas tú todo ese proyecto y se termina esa evaluación y obtienes una calificación hay que darle un feedback al alumnado ¿no? qué has hecho bien qué has hecho mal en qué puedes mejorar etcétera etcétera bien ¿cómo calificamos? porque está muy bien la evaluación de esas es una evaluación del 1 al 4 luego es muy sencillo pasar esa nota de cada uno de los tres bloques que os he comentado anteriormente a nota decimal simplemente hay que sumar todos los puntos ¿no? hemos dicho que evaluábamos del 1 al 4 sumas todos los puntos lo divides entre el número de ítems por 4 porque 4 es la máxima nota y el resultado lo multiplicas por 10 para que sea para que sea numérico decimal ¿no? pero esa nota que ya la tendríamos en formato decimal esa es la que ha puesto el profesor el profesor en la calificación esa calificación es del 55% 55% de esa calificación del proyecto la da el profesor pero el resto de calificaciones la ponen los alumnos la ponen los alumnos ¿cómo lo hacemos? con un formulario de Google con los mismos ítems que califica el profesor esos mismos ítems lo califican los alumnos entonces un 15% sería la autoevaluación yo he trabajado en el proyecto y me he puesto nota de cómo he trabajado pues cómo he trabajado con otros luego el contenido que he hecho la información que he redactado cómo la he sintetizado cómo lo he defendido oralmente si he tenido un vocabulario científico si he tenido fluidez en mi exposición etc. me pongo nota yo y de ahí luego lo hacemos con formularios de Google porque como sabéis se queda registrado en una hoja de cálculo y es muy fácil sacar esa media decimal posteriormente ¿no? para el profesor le agiliza mucho el proceso de sacar la nota del proyecto ¿no? Otro 15% es la evaluación entre pares los compañeros de mi grupo me ponen nota a mí ¿cómo ha trabajado César en este proyecto de física? pues no nos ha hecho mucho caso ha ido a su bola ha sido muy individualista pues le van poniendo las distintas notas en los distintos ítems que son los mismos que hemos comentado que te autocalificas y que te califica el profesor por último ese último 15% de la nota del proyecto en nuestro centro porque calificamos así cada vez que trabajamos por proyecto ni siquiera no califico solo yo sino que califican también mis compañeros de esta manera tanto José Frutos Fernando Carlos no todos los compañeros de secundaria obviamente pero sí que la mayoría de los que trabajamos por proyectos calificamos así también dejan y reservan esa porción ese 15% a la evaluación intergrupal hemos dicho que defendíamos el proyecto en público ¿no? nuestro grupo yo de manera individual pero también con el resto de mi grupo pues el resto de grupos nos ponen nota a mi grupo ¿no? qué conclusiones han sacado la calidad de esa información la calidad de esos datos de esos cálculos cómo lo han expuesto etcétera etcétera ¿no? pues también esa parte de calificación viene en un 15% de la nota global ¿con esto qué conseguimos? pues evaluar y calificar de una manera justa no porque todos trabajan dentro de un mismo grupo tienen la misma nota obviamente nunca sacan ninguno del grupo la misma nota todavía no se me ha dado el caso que dos saquen un 6,7 del mismo grupo ¿no? es muy difícil que coincidan en la nota entonces es una manera muy justa de evaluar y calificar todo este todo este tipo de proyectos ¿no? estoy trabajando así un poco genérica a lo mejor los de física y química luego me tiran tomates ¿no? porque estoy intentando hacerlo un poco más global porque estoy viendo que entre los asistentes pues hay un poco de todo ¿no? sí que sí que os digo que es muy importante para trabajar y no estoy hablando de mobile obviamente ahora os contaré qué experiencia qué experiencia hicimos pero porque hicimos varias pero creo que esta es la base la base de metodológica para trabajar ya sea con dispositivos móviles ya sea en el aula de informática con portátiles con tecnología o sin tecnología creo que esta es la manera de trabajar por proyectos de calificar de evaluar y de plantear un proyecto desde el punto de vista del profesor del alumno y de todo y de todo el proceso ¿no? bien os voy a poner un enlace os voy a poner un enlace para que veáis para que veáis un vídeo de la experiencia que hemos hecho y luego os comento en qué en qué consistió y qué hicimos con con este proyecto de mobile ¿vale? os lo dejo ahí en el chat cuando terminéis me ponéis ya lo he visto y continúo os dejo tiempo para que lo visualicéis lo que hicimos lo que hicimos en este en este vídeo lo que bueno lo que habéis visto en esta experiencia pues era el proyecto que os comentamos ¿no? lo que lo que queríamos era que nuestro alumnado descubriera la física en el entorno más próximo interactuara con ella y aplicara el método científico y todos los conocimientos que podrían llegar a adquirir para la resolución de un problema real ¿no? el problema real el PBL era pues eso ¿cómo funcionan las atracciones del parque de atracciones? obviamente para resolverlo eso ese problema tenían que aplicar el método científico es decir tenían que empezar a emitir esas hipótesis tenían que empezar a experimentar a probar a calcular y al final sacar ese tipo de conclusiones ¿no? ¿qué empezamos a hacer? pues hicimos una fase previa una fase de inmersión donde antes de irnos al parque de atracciones lo que hicimos fue experimentar en el patio del colegio que como habéis visto salían los críos pues chutando el balón o tirando un tiro libre experimentaron en el metro experimentaron en el autobús de su casa en el ascensor de su casa en las escaleras del metro yo que sé en su entorno más próximo ¿no? ¿qué pretendíamos con eso? pues que les entrara el gusanillo que aprendieran que la física está cerca de ellos que probaran aplicaciones porque obviamente no podíamos hacer la fase de prueba en el parque de atracciones al parque de atracciones teníamos que ir sabiendo qué aplicaciones íbamos a utilizar cómo las íbamos a utilizar cómo íbamos a medir cómo íbamos a compartir esas hojas de cálculo cómo íbamos a grabar los vídeos etcétera ¿no? entonces nos sirvió de experimentación esa fase de inmersión durante una semana que en vez de dar la clase dentro del aula salimos fuera del aula ¿no? utilizamos distintos contextos ya os he dicho el patio del colegio luego los alumnos con sus propios móviles siguiendo la metodología esa de Bring Your Own Device trae tu propio dispositivo pues grabaron los vídeos que yo os he puesto ahí ¿no? dentro del metro o en el ascensor de su casa y etcétera entonces allí ¿qué es lo que descubrimos? obviamente aprendimos a colaborar con tabletas aprendimos a compartir documentos a utilizar estándares que es algo muy importante dentro del Mobile Learning utilizar estándares de hoja de cálculo utilizar estándares de PDFs por ejemplo para para mandarse la información porque luego como no todos tienen el mismo tipo de dispositivos para que pueda ser accesible a cualquier dispositivo ¿no? eso nos estrellamos con los con los formatos sobre todo con con el vídeo con los formatos de vídeo pero aprendimos a utilizar esos estándares que es tan importante cuando planteamos una parte TIC también descubrimos no sólo las aplicaciones que proponía el profesor para colaborar y para experimentar para medir sino que los alumnos experimentando buscando tanto en foros como en el market o en el Apple Store en el Apple Store lo que hicieron fue descubrir aplicaciones que servían pues como os he dicho ¿no? Pasco que tenía una aplicación que tú te metes el móvil en el bolsillo o el MP3 o la tableta en la mochila y te mide la aceleración por segundo que tienes en cada momento entonces al meterte el dispositivo móvil en el bolsillo y subir una tracción te está midiendo cuántos metros por segundo al cuadrado tienes tanto en el eje X como en el eje Y y encima luego te saca una gráfica una gráfica al instante lo habréis visto en el vídeo que se puede exportar a CSV a una hoja de cálculo para luego procesar esos datos compartirlos y analizarlos entonces ni siquiera era necesario el estar midiendo desde abajo sino que te metías el móvil al bolsillo y te facilitaba esa práctica esa experimentación ¿no? Está muy bien sentir los G de una tracción cuando estoy dentro del dentro del vagón de la montaña rusa o en la caída libre y pero también si encima de estar experimentando lo me llevo una medida solo con montarme puedo hacer una comparativa entre las distintas atracciones ¿qué atracción puede causarme más sensación? No solo por creérmelo sino porque experimentalmente tengo esos datos y puedo y puedo compartirlo ¿no? Bueno pues igual que esas aplicaciones esa aplicación hay otra aplicación para medir vídeos que se llama VideoPhysic que tú grabas un móvil le marcas el eje X le marcas el eje Y le marcas el punto de origen desde donde tú vas a observar el movimiento lo habéis visto en el vídeo cuando el niño tira el tiro libre o cuando está corriendo la niña o incluso en la caída libre del parque de atracciones y luego la misma aplicación en vídeo te dibuja la trayectoria que ha seguido ese proyectil o ese móvil y te saca los cálculos tanto en el eje te saca las gráficas en el eje X en el eje Y o en ambos ejes ¿no? Entonces todo eso al alumnado eso lo descubrimos en esa fase de inmersión en esa fase de experimentación para luego ir al parque de atracciones y practicar con ellas fijaos el potencial de este tipo de dispositivos nos ha aportado un valor añadido y a la práctica que os decía de papel y boli yo puedo ir a mi clase de física y química tradicional hacerla de manera expositiva soltar el rollo sobre la cinemática sobre la dinámica sobre las energías calcular ejercicios pero no le voy a ver aplicación y casi todo el bloque de física casi se trabaja con este PBL porque fijaos trabajo energía trabajo dinámica trabajo cinemática trabajo método científico trabajo cálculo de errores es que trabajas casi todo la mitad del currículo porque la otra mitad es química obviamente con esta con esta experiencia ¿no? y eso es brutal y aparte que no todos aprendemos de la misma manera algunos tienen más desarrollada esa inteligencia matemática y otros tienen la visual espacial entonces grabando el vídeo puedo aprender más a lo mejor otro aprende del vídeo o otro aprende por la inteligencia cinestésica entonces tocando todas cada vez que abrimos más el abanico el aprendizaje es mucho más enriquecedor ¿no? si encima lo haces de manera grupal y tienes las aportaciones de los compañeros cuando estás midiendo cuando estás experimentando y aparte te tienes que preparar toda esa investigación que has hecho aplicando el método científico para exponerla y defenderla a los compañeros pues os puedo asegurar que al finalizar el proyecto yo os digo que todos mis alumnos llegaron a entender este tipo de conceptos y a saber aplicarlos no puedo decir que hagan mejor o peor los ejercicios porque no he podido compararlo con alguien que haya hecho metodología tradicional solo ejercicios y ejercicios supongo que alguien que haga todo ejercicios en papel sus niños harán los ejercicios en papel mejor que los míos pero yo estoy seguro que les ha servido mucho más porque al final educar es preparar para la vida este tipo de experiencias que el haberles machacado y masacrado con una cantidad ingente de ejercicios ¿no? entonces como nos acercamos al final yo os tenía puesto y ahora debatimos resolvemos dudas y demás una de las personas que a mi más me ha influido y me influye diariamente en mi práctica profesional en mi práctica docente es Monserrat del Pozo ¿no? y siempre y siempre ella al finalizar cada sesión de formación propone que listéis unas acciones para que este aprendizaje que habéis tenido ahora conmigo y que vais a tener ahora compartiendo cosas en el chat llegue a vuestros alumnos que no se queden en ideas sino que se puedan aplicar entonces lo primero que os voy a proponer ahora mismo es que penséis dos tres acciones que podáis llevar a cabo pueden ser pequeñas pueden ser grandes pueden ser aplicando con dispositivos móviles puede ser aplicando el método de proyectos puede ser la forma en la que habéis visto la evaluación o cómo colaboran los alumnos entonces os he puesto ahí esas aplicaciones para que utilicéis vuestras apps el que tenga apps que lo apunte en Evernote o que lo apunte en su aplicación de notas el que no que lo ponga en el chat y además si lo compartimos con los otros compañeros vamos a poder aprender de las ideas que tengan otros y nosotros aportar así que no tengáis miedo en escribir en el chat esta primera esta primera práctica que os propongo ¿no? que es que penséis que voy a hacer yo con todo esto que he visto en estos 55 minutos o en estos 56 minutos de lo que me ha contado César que puedo hacer yo para aplicarlo en mi clase el lunes ¿no? para que mis alumnos se beneficien de ese conocimiento que acabo de adquirir César muchísimas gracias yo no quiero ni que termines de hablar pero bueno mientras todo el mundo apunta todas esas ideas que seguro que bueno van a ser muchas porque con todo lo que nos has contado a mí me tienes totalmente impresionada así que mientras los compañeros se animan a empezar a apuntar y a empezar a hacer esos deberes que les has puesto aprovecho para agradecerte una vez más la sesión que me ha puesto excelente y después ya que hagan los deberes si te parece tenemos por ahí alguna preguntilla que ha ido surgiendo mientras hablabas y que he ido diciéndoles a las que luego se las responderías bueno ya veo ahí alguna esperad porque tengo que sacar el móvil que yo no sé las aplicaciones el nombre de memoria he visto ahí que me preguntabas cuál era la de la aceleración esa la descubrí de mis alumnos de cuarto y es espérate que os digo Leoncio la aplicación de la aceleración es para dispositivos iOS no está en Android esta Juan Carlos no eran gratuitas por ejemplo la de VideoPhysics no era gratuita la utilizaron que la utilizaron con mi dispositivo que yo sí que la tenía pero las demás casi todas eran gratuitas por ejemplo SparkView que la tienes aquí sí que es gratuita Evernote Dropbox todo ese tipo de aplicaciones además intentamos que sea multiplataforma como os he comentado antes lo que pasa es que los dispositivos iOS bueno no sé si conocéis las características de mi centro es un centro concertado que está en el centro de Madrid en una zona muy noble en Eduardo Dato pero tenemos un 60 70% de inmigración es decir que la mayoría de nuestros alumnos pues sí es cierto que pueden acceder a un tipo de dispositivos pero a lo mejor no son smartphones entonces necesitamos de dotaciones o necesitamos de proyectos todo este proyecto está enmarcado dentro del proyecto Edmóvil de la Universidad Autónoma que nos cedió unas tabletas Android y gracias a la asociación de la blog que nos dejó unos 10 dispositivos iOS 10 MP3 creo que se llama los iPod Touch 10 iPod Touch entonces en los iPod Touch les dimos un iPod Touch para cada grupo y allí tenían esa aplicación que se llamaba SparkView que era la que se metían en el bolsillo para que les metiera la aceleración siempre hemos intentado que fuera multiplataforma para que se pudieran para que se pudieran utilizar en todos los dispositivos pero es cierto que esa nos ha aportado un valor añadido no estaba en Android esperemos que los desarrolladores ya que es gratuita desde Pasco una de las principales casas de fabricación de material científico para las escuelas pues la desarrolle también para Android porque yo creo que tiene una utilidad bárbara si tenéis cualquier otra pregunta ahora es el momento de empezar ya a planteárselas ¿qué dicen los alumnos? pues los alumnos te lo puedes imaginar siempre después de cada proyecto les pasamos una encuesta de valoración el 100% querían repetirlo del parque de atracciones no sé si era por el parque de atracciones no sé si era por la física o no sé si era por los dispositivos móviles pero el combo fue brutal porque normalmente un 100% no sueles obtener en esas encuestas de valoración pero vamos yo creo que la experiencia era lo suficientemente atractiva como para que todos les gustara o no os he comentado cosas en el reparto de roles una de las figuras que tenemos es el community manager que están allí publicando pues todos los cálculos que están haciendo publican las fotos que toman etcétera y una de las cosas que hicieron bueno utilizamos un hashtag de twitter que era physics on the go el del proyecto que habéis visto aquí cogí con twitter el documento y ahí alguno ponía nunca aprender física ha sido tan divertido así sí que aprendo los movimientos no sé si era para hacer la pelotilla o que realmente les está siendo eficaz y significativo ese aprendizaje pero vamos sí que sí que me gustó ese feedback que me dieron vía twitter los alumnos seguro que sí mira tienes otra pregunta de frank navarro que nos dice si utilizas los móviles dentro te respondo por ley por ley los dispositivos los móviles móviles están prohibidos en la comunidad de madrid entonces por ley yo no puedo utilizar los dispositivos no los dispositivos sino los móviles en sí dentro del aula si es cierto que lo que hacemos es pues por ejemplo quitarles les decimos que quiten toda la parte de comunicación toda la parte 3G y a lo mejor las fotos grabar los vídeos utilizarla a modo multimedia en el patio del colegio sí que los usamos pero tampoco eran móviles eran los reproductores mp3 de aula blog y eran las tabletas que nos había cedido la autónoma entonces los móviles en sí no dentro del aula pero aquí en la comunidad de madrid no sé en otras comunidades como esta por ley no se pueden usar era en la diapositiva aquella que os puse al principio digo creo que es algo que nos debemos replantear teniendo estos instrumentos con un potencial educativo enorme el por qué no no usarlos cuando en otros en otros países están teniendo mucho éxito está claro que habría que darle una vuelta desde luego mira Leoncio creo que se nos ha pasado un poco más arriba en el chat Leoncio te preguntaba si todos los profesores de tu área en tu centro bueno mi centro solo tiene dos líneas así que hay dos físicos más que les conoceréis unos José Frutos que ha tenido un taller creo aquí en la red de internet en el aula de crear apps con app inventor o sea que es muy tecnológico y sigue esta línea lo bueno que tenemos a nivel de la ESO te puedo hablar a nivel de la ESO no de primaria a nivel de la ESO es que tenemos un plan TIC con unos objetivos TIC marcados desde primero de la ESO hasta cuarto por ejemplo cualquier alumno de primero de la ESO tiene que saber compartir un documento de Google 2 mandar un correo electrónico abrir un blog todos esos son objetivos de primero entonces ya llega el profesor de segundo y sabe que eso está hecho bueno también en primero cambiamos la forma de trabajar trabajamos por proyectos por tanto tienen que aprender a evaluar a otros tienen que aprender a planificarse tienen que aprender entonces el siguiente profesor que les coge en segundo saben que todas esas habilidades y esas competencias supuestamente las tienen adquiridas lo bueno de ser seis siete profesores trabajando de esta manera y teniendo solo dos líneas en secundaria nos facilita mucho si es cierto que el cien por cien del profesorado no trabaja por proyectos pero vamos yo me encanta me encanta el centro en el que estoy y los compañeros que tengo porque he visto realidades en otros centros que no suele ser lo habitual que coincidan siete o ocho profesores trabajando de la misma de la misma manera mira de todas maneras teníamos otra pregunta de aquí de José Antonio Fraga que te dice te pregunta por el tema de la evaluación por quesitos nos dice él si intentan hacer trampa si hacen un poco de trampa bien ya os digo que evaluamos así y calificamos así desde primero de la ESO entonces en primero de la ESO les cuesta más vienen de la primaria no están acostumbrados a trabajar de esa manera porque los últimos ciclos de primaria no se trabaja así si es cierto que hacen cooperativo y demás pero eso de la coevaluación no lo trabajan entonces lo que hacemos para evitar e intentar que el alumnado sea justo ya sabes que nosotros bueno yo soy de ciencias y entonces les digo que puede haber una dispersión de más menos un punto en la media aritmética decimal mía entonces yo soy como los jueces de natación sincronizada si se pasa de ese más un punto y si quedan por debajo de menos un punto descarto esas notas en la media entonces al principio les cuesta pero luego es un modelo que tienen muy adquirido y en tercero cuarto de la ESO casi ni descarto ninguna nota porque ya han aprendido a evaluar y son procesos que para ellos son bastante habituales no sé si eso contesta tu pregunta bueno José Antonio nos dirá pero yo creo que ha estado bastante claro ahí lo tienes ya nos dice rápidamente que sí ¿tenéis alguna otra pregunta por ahí para cesar alguna otra duda después de de esta impresionante sesión que nos ha dado ¿qué opinan los padres? los padres pues al principio al principio cuando empezamos a hacer este tipo de proyectos siempre algo tan novedoso llama mucho la atención y mi hijo ¿para qué necesita compartir el documento? ¿por qué necesita conectarse en casa? al principio pues siempre tienes que lidiar mucho mucha mano izquierda mucha tutoría no es que mi hijo se aprende esto y claro sacaba unas notazas ¿por qué? porque tiene esa inteligencia matemática esa inteligencia lingüística muy adquirida y los exámenes escritos se le dan de maravilla pero claro por proyectos amigo mío cuando hay que compartir con otro cuando hay que escuchar la opinión de otro que es realmente como se trabaja en la sociedad pero para el padre no le cuentes películas al final quería la nota entonces entender ese proceso de evaluación entender esa metodología de trabajo pues ha sido una labor llevamos ya 10 años implantando este tipo de metodología en el centro ha sido una labor en una carrera de fondo no han sido los 100 metros lisos mucha alfabetización de padres mucho hablar con ellos y por ejemplo ya os he dicho uno de los objetivos TIC de primero de la ESO es que todos tienen una cuenta Google todos saben compartir documentos y demás supuestamente por ley los alumnos de primero de la ESO no pueden hacerse esa cuenta y no la registran en nuestro colegio el primer día de clase entramos allí y decimos deberes con papá y con mamá vas a registrarte esta cuenta y papá y mamá van a tener la contraseña de esta cuenta entonces realmente el que ha registrado la cuenta es el padre y el padre ve que esa tecnología la utilizan con un fin didáctico para aprender para trabajar entonces ya os digo que es una carrera de fondo que hay que alfabetizar mucho a los padres que hay que contarles que hay que hablarles que hay que mostrarles las rubricas que tienen que entender que en el siglo XXI se trabaja así que se acabó eso de lo único examen escritos te hago cuatro exámenes en un trimestre te hago la media de los cuatro y eso te hace cuatro y si te lo sabes bien y si no hasta luego entonces yo creo que va más allá del aprendizaje individual que en el siglo XXI hay que trabajar con tecnología que en el siglo XXI hay que trabajar en equipo y que en el siglo XXI hay que aprender a resolver problemas y hay que aprender a aprender está clarísimo César clarísimo lo que pasa que como bien dice Pilar ahora ya estarán acostumbrados pero claro es una labor de años efectivamente bueno tenemos otras dos preguntas otra de Frank sobre alguna experiencia con códigos QR y luego Yolanda también te pregunta sobre los códigos QR los códigos QR hicimos el año pasado una gincana esa fue a nivel de centro en las jornadas culturales del centro estaba enmarcada era sobre la temática era sobre las energías sostenibles y lo que hicimos es que los mayores de cuarto de la ESO con Edilim desarrollaron una serie de actividades juegos interactivos que eran puzzles sopas de letras actividades de completar etcétera y las adaptaron a dos niveles educativos uno para primaria y otro para secundaria y entonces esos QR los repartimos por el centro tenemos wifi en todo el centro eso es una de las cosas que hicimos no invertimos en PDI en pizarras digitales invertimos en cablear el centro en dotar de conectividad todo el centro y lo que hicimos fue debajo de cada punto wifi para que hubiera buena conexión pusimos esos QR tenemos dos plantas bueno tenemos tres en el colegio pero con infantil no lo hicimos esta experiencia la planta de primaria estaban todos los QR y todas las actividades de primaria la planta de la segunda estaban todas las actividades de secundaria y entonces los mayores de cuarto no solo desarrollaron desarrollaron esas actividades sino que luego fueron los monitores entonces iban con los alumnos de primer ciclo de primaria los cogían los repartían en grupos iban corriendo los distintos checkpoints iban haciendo decodificando los QR que les redirigían a esas a esas actividades las iban resolviendo pasando a otro a otro checkpoint y así esa es la experiencia así más completa que hemos hecho con códigos QR en el centro y el año pasado que ha sido cuando realmente hemos podido tener una cantidad de dispositivos suficiente como para poder experimentar con ellos también hemos hecho cosas con realidad aumentada con Laya hemos creado capas pero bueno poquito a poco y vamos añadiendo cierto tipo de prácticas distintas a lo que es habitual Y Yolanda te preguntaba sobre la subida del rendimiento o sea no sé a lo que se refiere con rendimiento desde luego los chicos que van a bachillerato a mí no me han dicho que no han aprendido conmigo ni que han tenido problemas y es cierto que verás tweets que porque me lo ponen porque todos mis alumnos tienen Twitter porque trabajamos la identidad digital como marca personal que te dicen que te echan de menos se te ponen la piel de gallina y los pelos como escarpias cada vez que les escuchas que tengo un dinosaurio en clase y necesito un poco de proyectos el rendimiento en los proyectos que hemos hecho para mí es fantástico o sea me decían los padres que le estaban echando más horas de lo que si tú les pones tarea les pones deberes o les pones un examen porque tú sabes la cantidad de datos que tomaron en el parque de atracciones tú sabes bueno habéis visto el vídeo las gráficas que han hecho el cálculo de errores contrastar esa información hacer un informe redactar las conclusiones editar los vídeos preparar la exposición que era de media hora por grupo no sé o sea qué más rendimiento le puedes pedir a un alumno cuando ha trabajado en equipo con múltiples formatos con distintos dispositivos buscando una información no sé y encima trabajando física que es la excusa para desarrollar todas esas habilidades aplicando el método científico no sé creo que es muy completo el rendimiento para mí vamos ya te digo que aprobó el 100% en junio de física bueno pues creo que hayas respondido perfectamente César tenemos otra pregunta de Leoncio Leoncio te dice si te plantea problemas cumplir con el número de temas que tienes que cumplir mira a nivel de currículum lo único que no llego muchas veces es a la parte de química orgánica porque ya sabéis que es muy extensa y es a lo único que no llego me gustaría incluso pero ya sabéis que somos el país de Europa con menos horas lectivas de física y química que eso se ha quejado se ha quejado mi colegio el colegio de químicos se está quejando de eso me gustaría tener una hora más de química a la semana y de física ¿para qué? para poder experimentar más para ir al laboratorio y hacer valoraciones ácido-base es cierto que muchas veces ese tema último tema de química orgánica por así decirlo tema unidad didáctica o como lo quieras llamar no llega pero yo creo que el sacrificio merece la pena desde mi punto de vista desde luego que merece la pena mira tenemos otra pregunta de José Antonio Fraga con la nueva ley de educación te pregunta si no crees que esta manera de trabajar va a ser más difícil de entender por los padres debido al tema bueno como la ley de educación todavía no está aprobada es un proyecto de ley todavía con el examen de cuarto y que va a ser supuestamente es competencial lo que pasa es que hasta ahora por lo menos en Madrid las pruebas CDI son exámenes nada desde mi punto de vista nada competenciales las de tercero era eso si es cierto que el año pasado nos pasaron PISA y PISA en nuestro centro sí que yo lo vi competencial pero no sé cómo va a ser la prueba está de cuarto obviamente si lo que evalúan que la ley pone que va a ser una evaluación de competencias y destrezas indispensables si es por competencias y las personas que lo van a evaluar y van a hacer esa prueba son lo suficientemente competentes para hacer un examen por competencias yo creo que mis alumnos no van a tener ningún problema si es otra cosa pues ya lo veríamos si no tenéis ninguna otra pregunta si os parece vamos cerrando la sesión ya de hoy muchas gracias de nuevo César por venir espero espero que Madrid disfrute mañana ya sé que estáis de fiesta así que dobles gracias que estás en Bispera de Puente y estás aquí y gracias a todos también por venir a lo largo del fin de semana subiré el vídeo resumen y el podcast de la sesión y aunque Madrid sea fiesta mañana internet en el aula vuelve mañana con otro webinar precisamente también sobre apps pero esta vez para educación musical así que si os perdíos y pasar la fiesta de la mudenda muchas gracias a vosotros por la invitación y a todos los profes que han asistido muchos amigos en la sala y gente muy interesada ya sabéis que como decía Siemens que conectamos trabajamos si queréis saber más acerca de los proyectos me pedís la rúbrica lo que queráis estoy a vuestra disposición no sé si estaba viendo mi última diapositiva o no pero si no aquí me podéis encontrar no sé si la veis o no ahí en Twitter o Facebook como queráis elegir vosotros el canal pero ahí estamos en la red de internet en el aula muchas gracias gracias a ti un abrazo hasta pronto